El programa de la Alcaldía de los Barrios, la verdad, se nos está haciendo un instrumento de trabajo conjunto, de organización, de coordinación, muy exitoso y la verdad, nosotros como impulsores de este trabajo, estamos muy contentos de los resultados que le están dando y se está mejorando y perfeccionando cada vez. Ya son por lo menos 20 kilómetros que se han ejecutado en los diferentes barrios y las calles. Actualmente el lunes vamos a empezar con la pavimentación en esta población con 4 kilómetros. Es un mandato del ingeniero Percy y del arquitecto Angélica Sosa hacer un ingreso directo aquí a la población porque están restringiendo el acceso por la plaza de la población de Paila. Ustedes saben que esta población está a 5 kilómetros y necesariamente actualmente tiene que pasar por Paila. Y que no le permitan es lamentable, entonces vamos a hacer que haya un ingreso directo de casi 3 kilómetros desde la curva acá. Y una gran alcantarilla o puente de alcantarilla que vamos a hacer en la quebrada que viene desde Santa Cruz. Y son aguas que se botan desde la ciudad de Santa Cruz, Cotoca y vienen y rebalsan en esta zona. Todos estos buenos anuncios, esto es calidad de vida para los vecinos. Nosotros vamos a seguir trabajando por mejorar más la calidad de vida de los vecinos. ¡Gracias!